Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas solo quedan unas hojas viejas Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas tantas huellas De enamorados y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de melancolía Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de melancolía Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de melancolía Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de melancolía ¡Gracias! 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 ¡A la vivo Camacho toda la vida! ¡Suscríbete! No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No iré Si te llegas a atender al sol Al sol en la playa, al sol en la playa Tú provocas siempre conmoción En toda la playa, en toda la playa Por eso contigo no iré Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Cuando estoy junto a ti A ti, a ti No, a la playa no iré Sí, sí, ven que tú al agua vas Al agua van todos, al agua van todos Y si vuelves a atenderte al sol Al sol en la playa, al sol en la playa Todos van Tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Cuando estoy junto a ti No, a la playa no iré No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Por ti Siento, siento, siento Que se acerca el adiós Por tus caprichos Vamos a acabar Sabes que todo mi amor Siempre ha sido solo para ti Dime por qué, mi amor Vamos a terminar Por tus caprichos Piensa que todo en la vida Solamente eres tú para mí No me hagas más sufrir No me hagas más llorar Ven junto a mí Tus caprichitos Son cosas ridículas Tú destruirás Mi amor por ti Olvida ya tus caprichos Tú le dices querer Que yo insistiré siempre Con mi amor Por ti Sabes que todo mi amor Siempre ha sido solo para ti Dime por qué, mi amor Vamos a terminar Vamos a terminar Por tus caprichos Piensa que todo en la vida Solamente eres tú para mí No me hagas más sufrir No me hagas más llorar Ven junto a mí Tus caprichos Tus caprichitos Tus caprichitos Son cosas ridículas Tú destruirás Mi amor por ti Olvida ya tus caprichos De ese querer Que yo insistiré siempre Con mi amor Por ti Caprichitos 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 Juan Muñoz Guayanca Esperanza Muñoz Eloni María del Carmen Nieto Casa Fernando Noé Zames Módica Noé Zames Queca Purro Castamán Nelly Alacar Vázquez Maura Cámenas Oscar Chamorro Cócova Sonia Chan Carlos Chávez Alberto Chávez Melano Celinda Quince Volga Muchos Luchos Muchos Me Lo First Marina 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 Ay Bueno Con el equipo Mono A ver Con el equipo Baje Tanto Queena C poser Ah Van Conw N لي Lú Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo llore por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás, cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá, que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Ven, esperando el retorno de nuestro amor Nadie, nadie sabrá jamás, cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá, que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor De nuestro amor Todo el reino Vamos a llegar Hermanos Igual Que aquellos novios Que son mi mamá Que se aman, que se adoran a toda hora Y éramos igual que aquellos niños Cuando juegan, cuando ríen, cuando lloran Y cuando rezan Éramos como el cielo cuando brillan los luceros Éramos como el aire, como el agua, como el viento Éramos como son todas las cosas Como el llanto de una rosa Tan sublime y tan hermosa Éramos como aquel feliz verano Que besé tus blancas mano Bocamente enamorado Éramos, ya lo somos Éramos igual que aquellos niños Cuando juegan, cuando ríen, cuando lloran Y cuando rezan Éramos como son todas las cosas Como el llanto de una rosa Tan sublime y tan hermosa Éramos como aquel feliz verano Que besé tus blancas y manos Locamente enamorado ¡En amor! ¡En amor! ¡Gracias! 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 ¡Qué chica! ¡Gracias! ¡Gracielo, przex dehydrated! ¡Gracias! ¡Aquí te voy a parar! ¡Porque a Taki es mayor que yo! ¡Sin referente! ¡Vamos Jesús! ¡Aquí te voy a parar! 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 ¡Gracias! 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 Es que, como le digo ayer también, que la amistad es una y eso no debe ser olvidado. Ahora le han entregado un papelito para cantar, que es parte de nuestra vida, parte de nuestra amistad, que debe perdurar por siempre. No se debe perder nada de eso, ni por joven ni por mayor. Porque la juventud está adentro y no está afuera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¡Gracias! ¡Bravo! Entonces, tenemos amigos que están ahora en Puente Piedra, otros están fuera de Puente Piedra y siempre tienen la misma mística, la misma intención de reunirse y hablar de su pueblo y no lo olvidan, como ustedes tampoco lo hacen. ¿Verdad? Entonces, como repito, es una cosa que tengo dentro y tienen también igual, que los conocimos tan pequeños, que... Ni ellos me pueden engañar, ni ellos me pueden engañar, ni ellos, ni ellos me pueden engañar a ellos. ¿Verdad? ¡Verdad! No, somos tan amigos que los queremos tanto. Y ustedes tienen otro grupo de amigos y otro grupo de personas mayores también que están acá. Como mi amigo León, que lo veo estudiante con su esposa. Mi amigo Marcelo. Y así, pues, te quiero mucha gente que Puente Piedra estaba hábil a tener una reunión como esta. Y esperemos que en los siguientes años continúen, porque no es la labor solamente mía ni la que está frente a mí, sino de todos ustedes que participen. Que cuando les tocamos la puerta, ahí estamos. No se nieguen jamás el que nos querramos de reunir, ¿no? Y hagamos el esfuerzo, claro, que a veces cuesta tiempo, cuesta a veces dinero, a veces no lo entendemos, porque estamos pensando que nosotros no tenemos ayuda y disponibilidad. Pero hacemos un pequeño esfuerzo, y eso es el portal. Y yo es el portal, y espero que el siguiente año, el próximo octubre, el siguiente año, la segunda semana de octubre, se reúnan nuevamente los amigos y echen a entrar sus alas, como siempre. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Año tras año, volvemos a reencontrar en este escenario o en cualquier otro! ¡Sí! ¡Andrés! 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 ¡Hola! ¡No, señor Lombo Chancher! ¡No, señor Lombo Chancher! Vamos a esperar a Tommy. ¡Todo me está listo! ¡37-36! ¡Ahorita no, ahorita no lo muero! ¡Alicia! 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 ¡Bes! ¡No, señor Lombo Chancher! ¡Ah, ya no! ¡Todo me está listo! ¡Todo premiado! ¡Todo premiado! ¡Claro! ¡Felicidades a Milta Amens! Otro número, 35 y 50. Otro número, este sí recién sale. 35 y 72. 35 y 72. Ahí está, la premiada. 35 y 26, ahí ya tenemos, Siria, Siria, Núñez, Oblita, Núñez, Núñez y Núñez. 36 y 06. 36 y 06. Ahí tenemos ya. 37 y 39, por favor. 37 y 39, 1. 37 y 39, 2. 37 y 39, 3. Que la quito, que la quito. Que la quito. Buena, buena promoción. Buen acto. Esta promoción está con trampa. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!